Buenas tardes, mi nombre es Jorge, vivimos a 25 kilómetros de Puerto Natales, en la región de Magallanes. Vivimos en el sector Cuadal Milodón y les presento mi casa. Es una tiny house. Hola, mi señora Carla, Nacho, Ignacio, nuestro hijo, y les voy a mostrar mi casa. La cocina, el baño, en una ducha, ocupamos todos los espacios, está la lavadora, en un baño seco. Las habitaciones, mi señora, conmigo y de nuestro hijo, están en un pequeño segundo piso. Tratamos de ocupar todos los espacios, todos los sillones son donde guardamos todas nuestras cosas, nuestros vibres. Las mesas tenemos repliegables, ocupamos leña para calefaccionarnos. Y acá es donde vivimos, en un pequeño paraíso. La casa tiene 6 metros 70 por 2 metros 80 de ancho, todas las estructuras de fierro, de 75 milímetros del fierro, de 75 por 75. Y las divisiones las hacemos todas de Metalcon. ¿Somos los vecinos de Cuadal Milodón? Sí. Y claro, acá igual había iniciado mucho antes excursiones. Tengo un circuito. Turísticamente, es un circuito que tiene mucha información relevante, como por ejemplo, pinturas rupestres, cóndores, arqueología, geología. Arqueología, todo el tema. O sea, está todo acá, como somos vecinos de Cuadal Milodón, todos estos lugares han sido excavados igual. Así que, turísticamente era hermoso. Hay una cantidad de cuevas también en este lugar. Ajá. Fue prueba y error. De verdad que la Tine fue algo que nos dio la oportunidad de estar acá, en este hermoso lugar. Fue el impulso para estar acá. No, y bueno, y ahí ya empezamos, buscamos el lugar y dijimos ya, acá tiene que ser la casa. No teníamos camino, los materiales habían llegado, así que trasladamos todos los materiales a pulso. Todo fue a la espalda. ¿700 metros trasladando materiales? No, pero es muy loco porque es desde el estacionamiento de Cuadal Milodón, pasar por todo el sendero y llegar hasta la casa. O sea, nosotros los turistas nos veían así como, ¿y para dónde van? Es como, el camino que cruzamos era directo a la cueva, pero teníamos un desvío. Entonces, todos eran como, todos nos miraban bichos raros, porque, Jorge, con planchas, con fierro, todos nos poníamos los buses y empezamos a carrear para construir. Esto está arriba de una roca, gigante, latín. Punta del cerro. Estamos en una punta de un cerro. ¿Y el lugar lo eligieron por la vista, me imagino? No. Porque había internet. Era el único lugar que había internet. ¿En serio? ¿Lo eligieron porque había internet? Lo dijo, nuestro hijo no había pedido que vaya, me voy al campo, pero con internet. Sí, la única manera que me voy al campo es con internet. Y así fue, empezamos a buscar y encontramos este lugar. ¿Y cómo tiene internet? ¿Por 3G o 4G? ¿Por un celular que comparte la internet? Todo es adaptado acá, todo. Y eso nos facilita a 3G. Pero es súper, o sea, tenemos tele, pero tampoco vemos ni un canal de aire, así que funciona súper bien. Bueno, pero entonces para eso fue un cambio, a ver, fue un cambio de vida muy importante porque vivían en la ciudad y ahora viven a 25 kilómetros de la ciudad. No tienen otro camino para abastecerse. Nosotros en Natalia tenemos nuestra casa, nuestra casa propia, igual está arrendada en estos momentos. Pero fue un cambio, así como ya, vendemos todo, arrendamos nuestra casa y nos vamos al campo a vivir. Fue como, y lo veníamos pensando así como, igual era arriesgado, pero igual lo queríamos hacer. Queríamos salir de la ciudad, somos como, nos acomoda mucho el campo. Así que Jorge viene de la familia que siempre ha estado en el campo, entonces... El campo para mí no era un tema, todo lo contrario. Era la felicidad más grande ya de volver. Muchos años que nos venía al campo y todo el tema, trabajo que... Claro, uno va haciendo su familia y... Haciendo su familia y obviamente hay que trabajar. Y sí, fue lo máximo de un gol perro. Obviamente que es mucho más comodidad cuando estábamos en los puestos, en los campos. Acá por lo menos tenemos luz. Es que por generador, sí, que la idea es obviamente todo, que se vaya autosustentable, que poder colocar placas solares. Tenemos gas, que es por botella, antes era pura leña. Igual tenemos nuestra combustión lenta, que ocupamos igual leña para el invierno. Y llegamos hasta 25 bajo cero acá. El año pasado tuvimos tres meses de nieve, 25 bajo cero, así que... Pero son detalles. Y el agua también, que bueno, vamos a un río a 10 kilómetros a buscar agua. En verano se seca todo y en invierno se congela todo, así que... O sea, obviamente que tiene mucho más esfuerzo vivir acá. O sea, nosotros, uno, las personas normales, no se dan cuenta lo fácil que es vivir en la ciudad, de abrir la llave y tener agua, de no preocuparte de nada, tener todo a la mano. Pero aquí en el campo nos dimos cuenta que todo cuesta, y cuesta harto tener las cosas. Entonces igual es mucho más valorable, uno le entrega un cariño mucho más a lo que estábamos adaptados a vivir. Porque siempre lo tuvimos todo y fue cuando llegamos acá, no hay agua, no hay nada. Y era la alegría más grande cuando tuvimos agua y nos pudimos duchar, por ejemplo, con agua caliente. Era como, no sé, uno le da otro valor. Y ahora hoy, o sea, que siguen estando con agua a no sé cuántos kilómetros, o ahora ya tienen alguna forma de tener agua más fácil. No, lamentablemente acá en Magallanes multiplica los precios, que es casi inaccesible tener un pozo. Hacer un pozo es casi inaccesible. Ahí estamos viendo si es que vemos algún proyecto, si es que sale alguno, pero es muy escaso y son muy caros las perforaciones. Y acá estamos en un lugar que es pura roca. Claro, así que... Entonces... Claro, y el agua sí está a 20 metros, 18 metros, pero sí, tiene que ser con una máquina que vaya perforando la roca. No es tan fácil hacer un pozo. No, y el tipo de roca acá, una de las más duras que hay, entonces como que es peor. O sea, pensar en el pozo igual es como, no es llegar y hacer un hoyo y ya va a tener el agua, sino que hay que perforar. Y entonces, ¿a qué distancia me dicen que tienen agua ahora, hoy por hoy? A 10 kilómetros. Voy con un bin, un vehículo, y voy a buscar 800 litros de agua cada una semana, dos semanas, dependiendo del consumo que tengamos. O sea que la cuidan bastante, me imagino. Sí. ¿Y usan baño seco o baño tradicional? Baño seco. Claro, buenísimo. Porque no hay agua. Claro, no. Tampoco hay cómo colocar estanque porque es pura roca, así que no... No hay llegar y colocarme un baño normal. Claro, claro. No, pero el baño seco es una muy buena solución. Sí. Y entonces, ¿electricidad tampoco? Hasta el momento solo por generador. Sí, esa es otra de las cosas que igual es muy caro acá generar luz solar. Es que todo es millones, no es como bajito, todo es hablando de 5 millones para arriba. Claro. Multiplican 5 veces casi los precios acá, así que es bien inaccesible. O sea, ya para vivir acá en Magallanes es carísimo, a comparación del resto del país. Puerto Natales es casi... Lo único que quedaría más abajo es Punta Arena, ¿verdad? Sí. Está súper al sur. Sí, está Puerto Natales, después 250 kilómetros más al sur, está Punta Arena. ¿Y qué se están produciendo? ¿Tienen animales, huertas o algo así? ¿O tampoco da para huertas? Mira, empezamos... El año pasado empezamos con Mini Invernadero, a ver cómo resultaba. Y igual tenemos gallinas, pero claro, hay cosas que por no tener agua nos limita a seguir creciendo. Claro. Es algo que estamos ahí de a poco. Bueno, prueba y error. Es algo que para el consumo sí está súper... O sea, ahí vamos. Sí, no me había puesto a pensar en que la huerta necesita agua. O sea... Sí, es que es una limitación gigante. Es una limitación el agua para los animales, para la huerta, para nosotros. Para todos necesitamos agua. Entonces, igual ahora, por ejemplo, teníamos como 50 gallinas, tuvimos que vender algunas. Nos quedamos con poquitas por lo mismo, porque igual se viene el invierno, acá es demasiado frío, estamos en un campo abierto. Entonces, igual preferimos que estén más en la ciudad, con gente que las va a cuidar más. Además, nosotros tenemos muchos depredadores. El águila mora se nos comió los 40 pollos que teníamos. Entonces... O el zorro. Entonces, estamos en un área que es mucha fauna silvestre. Entonces, hay que convivir con eso. Sí, aparte, bueno, la mayoría de los animales... O sea, los animales que queremos tener y todo, sí, vamos a tener, pero solamente para el consumo. No es algo que se pueda generar como a venta, pero más que nada el consumo, y tener tranquilamente, no sé, aunque sea seis huevos por día. Sí, es para nosotros. O sea, que nos haga... Para que nosotros nos vayamos tanto a natales a comprar. Eso es lo que queremos. Como tratar de proveer nosotros nuestro alimento. Alimento sustentable y, claro, bajar lo menos posible después de natales. Yo me estresé un montón. Yo... Voy a la ciudad y ya me estresé. Yo bajo por un tema de trabajo. Nada más. Sí, yo voy directo al hospital y nada más. ¿Vos bajás todos los días? No, yo bajo por turnos. Yo tengo turnos de 12 horas cada dos días. Ahora estoy de vacaciones, entonces estas semanas no bajo, por ejemplo. Que ya es un alivio igual no bajar, porque hay mucha gente ya en natales. Estamos como, estamos medio aislados. Cada vez les parece más gente. Sí. Y Ignacio, bueno, él tiene escuela, ¿cómo hace? ¿Se queda allá? Bueno, ahora estamos online. Así que de acá tiene sus clases tranquilamente. Acá en la casa, sí. Ahora tenía que hacer unos trabajos, igual se queda donde mis papás y natales. Tampoco no hay problema con eso. Claro. Aparte ya está grande, así que ya... No, él maneja más horario. ¿Él conduce, maneja vehículos? No, no. No, no tiene 14. Siempre hay alguien que lo lleva, yo lo bajo, pero se coordina ahí de repente la bajada natal. Obviamente, ahora cuando empiece la clase normal, sí, ya hay que ir a dejarlo, buscarlo todos los días. ¿Y el negocio turístico, digamos? Bueno, justo ahora está la pandemia, no sé cómo será, pero la idea de ustedes es desarrollar un emprendimiento turístico, ¿verdad? Con esto ya estamos tres años prácticamente, viviendo acá y ya desarrollando la parte turística. El año pasado, bueno, fue como que partió realmente con muchos pasajeros. Y claro, este año ya vendíamos como... Por lo menos estábamos pensando ya en tener 4.000, 5.000 personas al año. Pero bueno, pasó esto de la pandemia, las empresas obviamente casi se tiraron toda quiebra, vamos a empezar prácticamente todo de cero cuando vuelve a la normalidad. Y esperar, o sea, de a poco ahí... Tampoco no es algo que publicitamos mucho, estamos todavía como escondidos dentro del marketing turístico. Es que igual es un tema de que, claro, trabajamos más con hoteles o con gente local. Y empresas extranjeras, la mayoría no. Sí, y empresas extranjeras. Hay segmentos de clientes que les gusta más este tema turístico, con más información y más personalizado. Porque estamos entre la mitad, entre La Cua del Milodón y Torres del Paine. Entonces la gente viene a Torres del Paine generalmente. Entonces quiere sacarse la típica foto, entonces todos van para allá. Pero la gente que anda buscando más información viene hacia nosotros. Y es más personalizado. Acá hay una historia familiar detrás de los campos. Todo tiene un porqué. Es más local, que casi no hay mucho acá. Ustedes no les dan hospedaje, sino que lo que es es una visita, un tour. Sí. Sí, es un tour. Tenemos también rutas de bicicleta. El año pasado ya abrimos rutas de escalada. Así que, pero es todo por el día. Es algo que igual tratamos de... Alojamiento es como lo último, porque ya igual trabajamos prácticamente 12, 13 años en alojamiento. Así que... Te amo. Cada poquito se atreve con esa parte. Y es 24 a 7. No, y lo otro es que es nuestra casa. O sea, acá, independientemente, que viene mucha gente, porque abrimos la escalada para la comunidad de Puerto Natales, viene mucha gente a la casa, al patio, se puede decir, al patio. Pero con cierto horario. O sea, y después ellos se van a su casa y uno hace su vida familiar. Tener alojamiento... La gente está súper inconformista y quiere todo instantáneo. Entonces, si nosotros vivimos así como súper básicamente, imagínate para alguien que viene con todas las comodidades, es algo casi imposible. Y más en las circunstancias que vivimos. Así que... Sí, sí, cumplir con esas expectativas... Para nosotros es nuestra casa. Bastante difícil. Mira, esta casa la hice completa de fierro por una cosa que... Bueno, acá el viento es bravo. Normalmente teníamos ráfagas de cero a 120. Últimamente, una vez se nos voló el techo porque tuvimos ráfagas sobre 180 kilómetros de viento. La tiene que atar. Sí, está con anclaje de acero. Claro. Pero, o sea, los anclajes siempre los tuve. El tema del techo... Obviamente, como fue mi primera casa que construí, tuve un pequeño problema con los pernos y todo el tema. Así que... Después de cuando voló el techo, ya pudimos desarmar todo y armar todo de vuelta. Y ahí ya cambió el tema. Ahora ha soportado sobre más de 180. Así que... ¿Y cómo es estar adentro de la casa con viento de 180 kilómetros? Es como un terremoto de 6 grados. Todo el rato. Y por horas y horas. No, hay días que no podemos ni dormir. Por lo menos una vez al año hay días que no hay caso. Toda la noche es ráfaga, trafa ráfaga, y ráfaga, y ráfaga. No para así. Una tras otra, una tras otra. Pero ya últimamente, ya el otro día igual hubo 150 y fue como 140, 120. Es como ya una brisa ya en la casa. Debe ser duro, ¿eh? Sí, no, es bastante. El son riesgo. En invierno igual, que mucho hielo. Hay que ir igual a la ciudad, por la cual la trabaja. Así que siempre hay po y contra, así, de la tranquilidad y de que esto es impagable. De vivir a estos lugares así, sí, totalmente. Pero siempre hay riesgos. ¿Y qué tienen? Una camioneta 4x4, me imagino, algo así. Sí, tenemos un Jeep 4x4 y un auto chiquitito. Pero, no, bien. ¿Y hay mucha bajada? ¿Hay mucha diferencia de altura con Natales? Mira, donde está la casa, estamos a 350 metros del nivel del mar. Natales prácticamente está casi a cero. Sí, está ahí mismo el borde costero. Así que sí, sí, es harto. Hay harta subida para llegar acá a la casa. ¿Y no tienen vecinos? No, ¿no? Esa es la mejor. O sea, los vecinos que tenemos los puertas parques, de repente, pero están a medio kilómetro. Ese es el más cerca. O sea, todos los que visitan la cueva del Milodón, se ve la casa. Todos les llama la atención porque hay una casa arriba de un cerro tan chiquitita. Entonces, igual para los pasajeros es una tremenda novedad porque dicen así, ¿cómo hay una tiny house acá arriba de un cerro en un lugar tan óptico? Entonces, es lindo eso que nos pregunten, que todos quieran conocer la casa. No, nos gusta eso igual. Pero bueno, vivir ahí todos los días debe ser áspero, como decimos acá. Pero igual gratificante. ¿Sabes qué? Yo creo que una de las mejores decisiones que hemos tomado familiarmente, venía, venía, venía. No importa con todas las limitaciones, con todo, no importa. ¿Y los amigos de ustedes qué dicen? ¿Los van a visitar o...? Casi todos los días hay gente. Todos, ¿sabes qué? Nosotros pensábamos que no iba a venir nadie, que está muy lejos Natales. Nadie no iba a venir a ver. Y toda la semana viene gente, o nuestros papás, o nuestros amigos, o los mismos niños de escalada, los chicos que están viniendo a escalar, están viniendo recurrentemente acá a la casa. Y estamos aquí mismo, o sea, los chicos cualquier cosa que necesiten, nos piden. Obviamente que estamos acostumbrados a otro tipo de vivienda igual. Esto es muy chiquitito para nosotros. Entonces igual ha sido un tema de adaptación. Y en ese sentido, ¿qué fue lo más difícil de achicarse tanto? Dormir. Dormir, tener la mitad de las cosas, y hacerla, o sea, como el espacio reducido, empezamos a hacer muebles acordes, y que no se pudo. El closet, la escalera, nuestra pieza. Y genial, no para... Genial, no como ocupar todos los espacios. O sea, la gente no cree que nosotros vivimos acá. De verdad. Piensa que en casa de verano. Piensa que nosotros venimos unos días, y vivimos natales, que esto, no, y es como vivimos todo. Bueno chicos, un gusto. Nicolás, un gusto igual. Sí, entretenido. Envitado cuando puedan salir. Muy linda la charla, me parece muy bueno el cambio de vida que han hecho. Y más que lo están disfrutando, se ve que lo pasan bien. ¡Gracias! 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 Gracias.